Digo, no quiero mentirar a nadie, ¿puedo alzar la mano de los compañeros que se han de la generación denominada silenciana de los 60? ¿No tenemos a nadie? ¿No puedo creer? Baby Boomers, de los 50 a los 64, uno, dos, tres, cuatro, cinco, perfecto. La generación X. Hablamos más de la generación X, ¿no? Los milenial, lo tienen los 60. Generación Z. ¿Hay alguien de la generación Z? Bien. Y ahora esta cuestión tan interesante, vamos a entender, por ejemplo, una escuela como una comunidad educativa. La escuela es una comunidad, la escuela no es el edificio, la escuela la hace en la interacción social que se genera entre cada uno de los sujetos sociales que están en ella. Tenemos procesos históricos diversos en un aula de clases. Compañeros docentes, directivos, que han vivido elementos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos compañeros de los 50 a los 64 años, los baby boomers, que vivieron todo el proceso de los 60, que era una sociedad extremadamente caótica, pero caótica. Estaba el conflicto en América Latina, estaba la Guerra de Vietnam, estaba la Guerra Fría, los movimientos estudiantiles en Bolonia, en Francia, en México, en Praga, las dictaduras militares en toda América Latina. Ellos vivieron todo eso, y eso fue lo que marcó su vida. Lo que quiero hacer en estos momentos es romper con el estigma de que solo la tecnología va a amargar y va a estigmatizar a las denominadas generaciones. Son procesos históricos, ¿sale? La denominada generación X, los somos de la generación X, incluso nos dicen la generación perdida. ¿De veras? ¿Sí o no? Es cuando cae el mundo de Berlín, por ejemplo, y se habla del mundo unipolar, posteriormente empiezan los procesos de modernización, y esos procesos de modernización, entre comillas, trastornan la escuela. Contradictorio, porque esos procesos de modernización que nos avientan en América Latina, por ejemplo, se cuestionaban en países llamados desarrollados. Y ellos ya estaban hablando de un proceso de postmodernidad. ¿Cierto o no? Eso es interesante, porque entonces, con esto les quiero comentar que el tiempo social es totalmente distinto. De repente me preguntan, es que ¿por qué no hacemos lo de Japón, perdón, me dicen? ¿O por qué no hacemos lo de Finlandia? Lo que pasa es que los tiempos sociales de cada lugar son totalmente distintos. Los procesos históricos de cada lugar son totalmente distintos. Tenemos que voltear a México, a nuestros jóvenes, a nuestro proceso histórico. Entonces, ¿quiénes son los baby boomers? Vean, nacen entre el 45, que es cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1964, nos ponen acá. Y esta generación, vean, es una generación que vive con el inicio de la televisión. ¿Sale? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero al menos yo sí recuerdo, que cuando estaba el chavito, mi abuelito en el día, pues están viendo las telenovelas, están viendo la televisión. Y de repente me viene a la mente, ¿qué diferencia había en telenovelas? Se la pasaban viendo, valía la del barrio, bailar, llegas a pasar, ¿no? Con una cuestión de ritual todos los días. Y los chicos que abrían su teléfono celular. ¿Por qué en ese proceso, o en ese momento histórico, era aceptado? ¿Y por qué los que vivimos en ese proceso, no estábamos alienados? ¿Y por qué ahora los nuevos sí están alienados? ¿Se me ha apuntado? Digo, así de cuentas, los dos son pantallas. ¿No? Pero aquí es donde se genera este rollo, el punto de la televisión. Luego, la generación X, de los 60, los 80, esto también varía de autor en autor, ¿de acuerdo? También va a variar de autor en autor. Los años, pues. Unos dicen que la ley del número fue en los 70, y bueno, esto va a variar. Entonces, vean, en la generación de X también tuvimos un proceso interesante. Tuvimos una generación que vivió una transición de la tecnología, pero a pasos acelerados. Acelerados, acelerados. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos daban un disque grandote? De arranque, ¿no? ¿Sí? Y luego ya iba a ir a ver de tres y media, que era la onda, ¿no? Y cuando tenían que comprar ustedes sus cassettes, y se les atoraba la cinta. ¿No? Bueno, al fin de cuentas, eso también era tecnología. ¿Quién no, por ejemplo, hace la mano? ¿Quién no? Anduvo por la calle, o en la escuela, con su huelga, no escuchando música. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo, no? ¡O vamos a encontrarlas! En el momento, porque por lo general, es que tuvimos acceso a eso, lo hicimos, ¿cierto o no? Entonces, en esos términos, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los chicos que ahora están conectados también? También hemos dicho música. La diferencia es que además de su función música, pueden ver que ellos, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No? ¿No? Y entonces viene esta, la generación milenia. Y es la generación que ya entra a un proceso tecnológico más fuerte, los cambios tecnológicos son más acelerados, y esto obedece a elementos económicos, digo, obedece a dos aspectos fundamentales de la economía, ¿no? La economía obsoleta y la economía planificada. Por ejemplo, en la economía obsoleta, todos aquellos productos tecnológicos que nosotros tenemos, están diseñados para no durar más allá de tres años. Porque entonces el nuevo, por ejemplo, la carátula de un celular, pues el primer no tenía flash y el segundo ya tiene flash, ¿no? Entonces, por más que le quiera cambiar la carátula, pues no le puedo poner flash. No se puede. Eso se le denomina en la economía planificación obsoleta. y la otra es la planificación percibida. Nos cambia la estética del objeto. ¿Sale? Y entonces nos va dosificando todo este rollo y nos ha generado también necesidades, la necesidad de adquirir, 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 adquirir. Y esto es interesante porque dice Hegel que uno de los elementos fundamentales del hombre, la dialéctica del hombre y del esclavo, es el deseo del otro. Y la nueva sociedad de consumo, mal dicho sociedad de consumo, se mueve en función del deseo del otro. Quiere ser el otro y en la medida que el otro desea, ahora generan más necesidades. Y esto nos está ayudando también a avances tecnológicos aceleradísimos que nuestros chicos están consumiendo. Pero nos pasó también a nosotros, ¿eh? No se crean que nada más a ellos. Lo que sucede es que la tecnología pues se ha cambiado. Y lo que sucede es que siempre, en aspectos transgeneracionales, la generación antigua siempre va a decir que fue mejor que la que... Es que yo en mis tiempos... ¿Sí o no? Ahí es donde nos recuerda que ya está nocheando cuando ve que los de ahora están en el caso. Pero fíjense, antes los cambios eran muy lentos. Ahora no. Por ejemplo, ahora yo voy y me compro un iPhonecito y a los tres meses ya salió un iPhone 55.4 al cubo, ¿no? Y en este proceso están los chicos. Ya lo decía Fromm. Decía Fromm que el ser está siendo sustituido por el tener. Está metiendo esa bílmica. Ahora bien, no son unos monstruos, tampoco los bílmian ni tampoco los setas. Vamos a ver. No, no los setas. No, esos setas sí son... No, no los setas. No, no los setas. Bien. Algunas características. La verdad es que las características sí son muy diferentes a las que nosotros teníamos. Y a las que tenía incluso la generación que, bueno, no puse acá, pero que venía cuando les puse el cuadrito que eran cinco la generación silenciosa.